hola cómo están brevemente quisiera hablar un momentito sobre qué está pasando con mi país señores cómo es posible que hace no sé un mes mes y medio no sé qué tiempo pero no hace tanto tiempo prohíben una canción titulada la baby donde se habla del sexo de una manera tan leve y tan vulgar que es increíble a lo que se ha llegado hoy en día no tengo absolutamente nada en contra del género urbano yo particularmente no tengo nada en contra del género pero si estoy en desacuerdo con la forma en que el género urbano los exponentes de género urbano mejor dicho canta la letra insinuándose incitando al sexo a las drogas señores antes no era así antes las cosas no eran así no se trata de que si es tengo si es reggaeton si es bachata si es merengue se trata de lo que tú estás llevando de por dios porque será que ustedes artistas no se dan cuenta de que ustedes son los ídolos de los jóvenes de hoy en día y están llevando semejante basura a ellos y como es posible que se publique un vídeo donde demuestra que en las instituciones educativas se está promoviendo semejante tontería semejante absurdo en una escuela no se debe de poner ese tipo de canciones y más si es una canción que ya incluso la prohibida prohibieron de que sirvió la primera no sirve de nada que nada sirvió de nada aunque en mi opinión las autoridades competentes deben de revisar antes de que eso salga porque de qué sirve que la prohíban cuando ya en el país entero y creo que internacionalmente ya esa canción está de qué sirve que la radio no suene cuando en spotify en youtube en cualquier página de internet los chicos la pueden tener deberían de censurar la antes de hacer una revisión cuando yo voy a lanzar una canción a bueno esta es la canción no no califica y no se lanza así de sencillo no se lanza pero la verdad y a mí no me gusta entrar en temas de política pero este gobierno cada día va en decadencia y qué lástima de mi país qué lástima hasta dónde vamos a llegar qué vergüenza señores que en una institución educativa estén con semejante canción que pero eso da vergüenza sólo me llaman país la magnética y no se enamora sólo quiere de la leche sí con encima de mí ella sí 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 yo sí sí Gracias.